Mami ¿Qué? Pero vamos a salir de aquí, expresa que yo estoy Muchacha, mira, ponte ese oficio Oficio, oye, oye Vámonos Pa' la playa ¿A qué? Ay, vecino ¿A qué? Ay, vecino Pa' la playa ¿A qué? Ay, vecino ¿A qué? Ay, vecino Tú, 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 tú Tú no vas pa' la playa, mejora tu tarea Deja de estar inventando, va y te lleva a la marea No seas de aguafieta, si tú no vas conmigo Te quedas aquí solita y me voy con mis amigos Apo, tú, usted gobierna Muevete si tú quieres Estas niñas de ahora como que son mujeres Mujeres Pero los niños no van a la playa Mami, oye, oye Vámonos Pa' la playa Pa' la playa ¿A qué? Ay, vecino ¿A qué? Ay, vecino Pa' la playa Pa' la playa ¿A qué? Ay, vecino ¿A qué? Mami, dame permiso Tú sabes que te amo Lo que yo estoy planeando es hacer un gorito sano Pues jueguen en la casa Pa' un dance y a jugatazo Ema, vete si tú quieres Que te voy a dar un fuetazo Oh, violencia infantil Pues vamos a llamar con nadie entonces No, no, no Oye, oye, oye Vámonos Vámonos Pa' dónde? Pa' la playa A divertirnos A divertirnos Agua, vámonos A divertirnos A divertirnos A divertirnos Para la playa Pa' qué? A divertirnos Pa' qué? A divertirnos Si tú no puedes con el enemigo únete a él Pero y que, cuando yo dije que yo no quería ir a la playa Pero que cuando yo dije eso, ay Jesús Pero y que, Chely, yo voy a comer todo el pecado Pero tú no querías ni venir, Chely Roja DJ Joga NBA de Supreme DJ Joga Sube la boobie Chalaxa Es mentira Ya ustedes saben, no tiren basura por la calle Hagan su tarea, pórtense bien Porque escucho esta canción, hasta aquí Me debe diez pesos